Uh, 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 persiguiendo el sol Voy contra el corriente al andar, pero no me pueden cansar Levantando el polvo para atrás, sé que la batalla acaba de empezar Suenan los tambores del alma, llorando las luces del alarma Llevo mi bandera a jugar, la batalla acaba de empezar Soy caminante en camisa tejana, sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol Subo el río a contracorriente, nadie me detiene, voy persiguiendo al sol A contracorriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo al sol A contracorriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol Por todos los que sueñan con triunfar, echando el miedo pa' afuera Por todos los que buscan su lugar, sé que la batalla no acaba ya Dicen que no puedo, que más da, yo sigo a mi aire, a mi me da igual Soñando fuerte, y además, mi batalla es la única que hago Soy caminante en camisa tejana, sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol Subo el río a contracorriente, nadie me detiene, voy persiguiendo al sol A contracorriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol A contracorriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol Pero cuando me lloren las manos, ellas me dirán por dónde ir Me dirán, me dirán, dejaré mi huella en cada paso Ellas me enseñaron a vivir A contracorriente, la, 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 la Este es mi lugar, persiguiendo al sol A contracorriente, la, 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 la Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol Este es mi lugar persiguiendo, persiguiendo el sol